Ya te olvidaste todo el daño que me hiciste Cuando pasé a pasé con el ojo bien del brazo Y besándote en la boca para volarte de mí Porque soy hambre, yo quería una bomba en cara Porque tú no vales nada ¡Vamos! ¡Arriba ríos a Marquitas! Vom! ¡Vamos, ad Britazona, producciones! ¡Vicen! ¡Vamos, una pobre mujer! ¡Vamos! Y seguimos, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando A bailar, 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 bailar A reírnos a poquita la voz A volcar y guardar su voz a los dos seres A volcar y caminar Es el novice y sabe ¿Cómo se baila la copia? Al sonar los amores y no la invito me me interesa Y como la oramos, se me vuelve su encanto, me voy a acomodar para bailar todo el tiempo así. Mira que suena bola, me da como señora, me dice que me adora, pero apuntando se baila. Se me suelta esa banda, se agarra, se ponera, el día sin bandera, con su bandera me dice bailar, bailar. También no se me siente, ven a miратa, me Santa, te quiero me suele estar dura. Una cab Factela Serraticaciendo , te quiero, me she luz de una DP, montando el brazo... ¡Y también can NO SE MISTEN! Mira mi Serraticaciendo, ven a la ו orang ange, moving los brazos, uwu! Y seguimos, 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 seguimos... Vengo cantando para todos los hermanos Abuel, Abuel Marín, 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 Marín Y me lo dice Toda mi vida ya está más suciera Sabes que soy tu casa y un día me volverá Pero ves, al engañar, al engañar, al sumir A ver, al engañar, al engañar, al engañar Tú dices cosas que tú haces perdido Y no invitarme, Dios te dio un testigo Y no diré cosas si no has querido Y no sabes lo que haces, ya estamos juntos Por la espina tú Como te ríes, como te encuentras tú La esperanza que he puesto en fin Con todo lo que yo en ti creí Y es lo mejor que con la libre si tú cansas de ver La mujer que yo siempre quise ver Aunque a mi lado lo que puedas ver Como mi mujer Seguimos, 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 seguimos Seguimos cantando, seguimos cantando Para todos ustedes Agustimos la insufusión De corrientes cantando Seguimos, seguimos, bien, seguimos Basta vos Si no hubieras oído Si no hubieras oído Cuando te rogabas Tienes ganas de amor Si te hubieras quedado Para no arrojar Ya se pise dolor Por no haber comprendido Y gran sacrificio Por verte feliz Y mis manos Jamás he cansado Y todo feliz Fue tan grande Y tan fuerte mi herida Y el vacío De tu despedida Y aunque quieras Volver a mi vida Que no puedes seguir Demasiado estará Descuentro a mi Demasiado estará A ti Oh, no ves que hay otro Pergúnto que tú No sabrís Y no sé a tocar Descuentro a mi Demasiado estará Y nunca quieras Y nunca quieras Por lo que hay detrás De una, dos, tres Pero me quiero caer No ocupo a otra ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!